El contar con espacios públicos de calidad en nuestro municipio es un derecho ciudadano. El uso indebido del espacio público en la zona comercial está incrementando el riesgo de accidentabilidad, causando trastorno a la libre circulación de los peatones, deteriorando el entorno urbano y va en contravía al objeto de hacer de Pueblo Nuevo una ciudad amable. Por ello, la Administración Municipal tomará medidas para garantizar la libre movilidad y recuperar el espacio público. Nos reunimos con la Secretaría de Planeación, con nuestro inspector de policía, nuestro comandante de la estación, a fin de analizar y tomar algunas medidas relacionadas con la recuperación del espacio público en el municipio de Pueblo Nuevo. Todo esto debido a situaciones que se vienen presentando que ponen en riesgo la vida y honra de los ciudadanos de este municipio. Teniendo en cuenta eso, pues, ya hay un acuerdo expedido por el Consejo Municipal, reglamentado en un decreto a nivel del municipio. Vamos a empezar a darle aplicabilidad para evitar incidentes. Dentro de eso, pues, vamos a adelantar algunas reuniones con los vendedores ambulantes del municipio de Pueblo Nuevo, como son los que venden fritos, los que venden jugos, que de todas maneras andan en contravía. Además de recuperar el espacio público, la Administración Municipal hará regir horarios de carga y descarga, así como también la regulación de las rifas no autorizadas y la contaminación auditiva, teniendo siempre presente el respeto por el derecho al trabajo. Así mismo, ya hicimos reuniones para lo que tiene que ver con el carga y descarga en las horas pico en los diferentes establecimientos comerciales del municipio de Pueblo Nuevo. Ya en eso, pues, tiramos un decreto y estamos ya en ara de que se cumpla con ello. Igual, los negocios que se encuentran en las principales, en las calles principales, en las zonas más movidas, para que, por favor, entren todas esas mercancías que están ocupando el espacio público. Igual con los vendedores, pues, aquí hemos venido tratando de que se organicen y de que en estos momentos, pues, necesitamos reactivar nuestra economía y la idea no es quitarle su trabajo, sino que se organicen y que no se van a estacionar en el parque principal, van a estar rondando en todo el municipio, haciendo sus respectivas ventas, pero que de ninguna manera, pues, se pueden estacionar alrededor del parque principal del municipio de Pueblo Nuevo. Lo otro es lo que tiene que ver con las ventas ilegales de las rifas que están en el municipio, las ventas de boletas de las rifas ilegales que están en el municipio de Pueblo Nuevo. Bueno, pues, una vez se tira la rifa, no únicamente se sale con una bocina, mejor dicho, con unos decibeles bastante grandes que afectan el oído a nuestra comunidad y no contento con eso, va una moto alrededor pitando, que no entendemos para qué esa moto se basta y sobra con el sonido ese, pero también vamos a hacer, ya vamos a programar una reunión para tratar de armonizar ese tema. ¡Gracias! ¡Gracias!